...muy, muy amplio, con lo cual todos esperan, digamos, encontrarse, digamos, todo el tiempo nos encontramos con gente que decía, mi papá trabajó en la fábrica, o tenía un conocido, cosas por el estilo, y bueno, hay como mucha expectativa por poder ver la película. ¿Y alguno de los músicos de los viejitos ya la vio en el festival o no se acercaron? Ellos tuvieron una proyección, digamos, privada para ellos, y la verdad que fue un río de lágrimas, o sea, abrazos, besos, vino de por medio, obviamente. Ya van a ver la película, y bueno, no, fue muy emotivo, o sea, creo que ese fue el mejor premio, ¿no?, haberla mostrado a ellos y el agradecimiento de ellos hacia nosotros. ¿Discutieron mucho por las cantidades de horas que no pudieron poner allí en la pantalla, que no vamos a ver, que no se pueden editar? Un duelo, o había una cantidad de historias hermosísimas que hubo que cortar de raíz, digamos, historias enteras que tenían principio, medio y fin, muy, muy ricas, pero bueno, la película iba a durar cuatro horas y no le iba a interesar a nadie, así que bueno, pero, bueno, fue un duelo por momentos, pero bueno, pero es parte del trabajo. En el festival de Buenos Aires invitamos a la banda que venga, y cuando se hizo la primera proyección para la prensa y para la crítica, estaba la banda tocando en el hall de la Baste, esto es una banda de pueblos que no están acostumbrados a venir a Buenos Aires, y mucho menos a la Baste y tocar en la Plaza Seca, y bueno, fue muy emocionante para ellos, y más que nada para la gente que estaba viendo la película, y se emocionaba con la película, salir y encontrarse a los protagonistas tocando en vivo los temas que acababan de escuchar, porque la película no deja de ser un musical tampoco. Bueno, fue muy lindo, estos viejitos de 80 años decían, recién ahora al final de mis días vienen ustedes unos jóvenes y nos hacen famosos. No lo podían creer. ¿La hicieron con aportes propios, con apoyo del instituto? ¿Cómo fue el tema financiero? Se hizo con un poco de todo, aportes propios, se hizo con el dinero del premio, este que fue un apoyo muy importante, se hizo con el apoyo del instituto y del ENERC, que es la escuela del Instituto de Cine, de la cual nosotros somos egresados, con el apoyo de la Escuela Técnica ORD, digamos, fuimos juntando de a poquito la producción para poder terminarla, y también aportes privados, Hugo, y de productoras. Queremos que la estrenen, pero cuanto antes, así vamos, y aplaudimos muy, pero muy fuerte a todos los Rerum Novarum, y a estos tres señores, señores grandes, porque realmente, bueno, han puesto, evidentemente, todo. Para hacer este trabajo de hoy en día, hacer una película con esfuerzo y hacer un documental, realmente merece aplauso. Así que, muchísimas gracias, Nicolás Valle, muchísimas gracias, Sebastián Schindel, Fernando Molnar, muchas gracias por estar aquí. Así que, en septiembre, si Dios quiere, Rerum Novarum en las pantallas. Y no se vayan ya, seguimos. Por amor. Todo esto lo estoy haciendo porque la amo, ¿entendés? Porque no la quiero perder, porque es lo más importante que tengo en la vida. ¿No te das cuenta que me estoy humillando delante tuyo? Nada más que porque no la quiero perder. Y sí. Plata. Sí, yo, si no tengo una moneda ni para el colectivo. ¿Cómo que le tenés una moneda? ¿Por qué me pagaré esto? ¿Vos no tenés plata? Este jueves, a las 11 de la noche, un cortado. Quiero decir, a ver, calmante, un momento. Quiero decir que a mí no me molestaría que vos me suplantes en la cama. ¿Entendés? Si es que yo puedo mirar. Historias de café por Canal 7 Argentina. No te algas de imbécil y devolveme la billetera. Inti hoy. Inti es innovación y desarrollo. Inti, un organismo que trabaja para un futuro mejor, brindando asesoramiento y asistencia profesional al productor industrial. Consulten sin cargo desde todo el país al 0800-444-4004. Inti, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Compromiso con el futuro. Inti. Inti. Los años 60, al filo de las ideas. Creíamos que el mundo era joven porque nosotros éramos jóvenes en el mundo. ¿Cómo influyeron en las generaciones posteriores? Hay una expresión muy común, que no es el ya fue. Y creo que eso es muy importante y existe. Está muy profundamente metido en la mentalidad juvenil. El ya fue tiene que ver con el no hay futuro. José Abadi con Liliana Hecker, Ricardo Talesnick y Manuela Fingueret. Domingo a las 19, al filo de las ideas, por Canal 7 Argentina. Para enterarte de todo lo que pasa con el espectáculo, de lunes a viernes, La Linterna TV. Los protagonistas, sus proyectos, la crítica. De lunes a viernes a las 19, Laura Ufal te guía con La Linterna TV. Con la colaboración de Pablo Zunino, por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7, y no sos el único. Nos estamos viendo. El intendente de Escobar, Luis Pati, afirmó que el expresidente Carlos Menem saldrá en libertad, fortalecido políticamente, y la justicia tendrá un duro revés que tendrá que revertir. En su discurso, a las puertas de la quinta de Don Torcuato, donde el expresidente cumple arresto domiciliario, Pati remarcó que en el futuro habrá jueces y fiscales a los que tal vez se los sancionen. Un nuevo bloque en las mejores salas, y seguimos hablando de cine argentino y del que se viene, y esperamos que se venga pronto, por favor, en este caso a la gente de Bolivia. Adrián Caetano, ¿cómo estás? Bien. Juliana Pesteguía, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, Bolivia, ¿cuánto tiempo hace que la empezaste? Uf, ya hace como cuatro años y medio, hace un montón. Un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Ahora han pasado miles de historias, pero la más importante, digo, es quedarnos con lo que pasó en Cannes, ¿no? Sí. Sí, nosotros ya ni pensábamos que ya la damos como una película ahí guardada. Lo de Cannes aceleró un montón de cosas, digamos, o sea, qué sé yo. Le abrió un montón de puertas a la película para que se terminara una vez por todas. Lo de Cannes es un hermoso premio, una distinción de la crítica joven, ¿verdad? Sí, sí. Así que viene bárbaro porque algunos medios internacionales han dicho, pero, maravillas del señor Caetano. Sos uruguayo, pero qué cosa, ¿no? Desde que hiciste Pizza B y Rafazo viniste a revolucionar un poco la estética del cine argentino. No, no creo. ¿No? ¿No te parece? No, no creo. ¿No crees que hay un poco un antes y un después, aunque sea en el lenguaje, desde Pizza B y Rafazo a esta parte? No sé, va, qué sé yo. Yo en realidad no tengo una visión muy, muy... desde afuera del cine argentino. No sé, ojalá que sí, va, qué sé yo. Si es así como vos decís, es bárbaro, honestamente. Ojalá que sí, digo, porque, bueno, la gente está diciendo maravillas también los que pudieron ver Bolivia, que, bueno, era lo que esperábamos, ¿no? Una nueva película del señor Adrián Caetano. Bueno, en este caso, ¿qué podemos contar y que podemos adelantar para la gente que no... Bueno, que está esperando el estreno y no sabe de qué se trata Bolivia. Y Bolivia es la historia de Freddy. Primero, es una película muy pequeña. A pesar de su pequeñez, yo creo que Bolivia intenta contar una historia. Básicamente, es la historia de Freddy, que es un boliviano que se viene a trabajar acá en la Argentina. Consigue trabajo en una parrilla de esas 24 horas abiertas, donde paran los taxistas, viste, que son parrillas al paso. Y, nada, él viene con la intención acá de trabajar y poder traerse luego a su familia. Que eso es una inmigración latinoamericana la que tiene en la Argentina. Que eso, como todo país grande, inevitablemente necesita una inmigración. Y, bueno, nada, básicamente es la historia dentro de ese bar, guiada por lo que le va ocurriendo a Freddy, ¿no? Sí, qué me decís. Bueno, me parece gran cosa con todo así. Freddy es el boliviano que viene de Bolivia. No, digo, pero Freddy y algún amor por allí. Sí, Rosa, que es una molla que está en el bar, que es paraguaya. Después está Enrique Liporache, que es el dueño del bar. Y después ahí, bueno, está Héctor Anglada, que había trabajado en Pisa, que ha sido un vendedor ambulante que también frecuenta ese bar. Hay tres taxistas que también pagan ese lugar. O sea, básicamente es la relación de esos personajes en un ambiente como de cierta xenofobia cotidiana. O sea, la película no intenta tomar ese tema a priori, digamos. Fue un tema que fue saliendo a medida que la película se iba haciendo, a medida que se iba escribiendo, ¿no? ¿Qué la hiciste con actores profesionales? Todos los dos personajes centrales, ¿quiénes son? Freddy y Rosa. Digamos, no, ellos no son profesionales. ¿No son actores? No, no son actores. ¿Y cómo los conectaste? Yo a Freddy lo conocí a través de la Embajada de Bolivia. Me dieron una dirección donde la comunidad boliviana se juntaba para ciertas actividades. Allí lo conocí a él. Y a Rosa, bueno, era empleada doméstica en la casa de alguien conocido. Y, nada, también la conocimos de esa forma. ¿Y Blanco y Negro, en particular, fue adrede? ¿Cómo viene la inserción de la imagen? El Blanco y Negro, cuando arrancamos con la película, digamos, la película se escribió y se pensó en hacer una película en blanco y negro, digamos. Fue una elección, en realidad, en su momento, más que nada de presupuesto, digamos, porque era mucho más barato filmar en blanco y negro que filmar en colores, digamos. Cuando nosotros iniciamos esta película, los recursos con los que contábamos eran muy pocos. Entonces, a partir de esas limitaciones, bueno, lo bueno que, la ventaja que tuvimos es que cuando empezamos a planear el rodaje y todo, conocíamos estas limitaciones con las que nos encontramos. Y la historia se escribió y se armó y se contó en base a esto. Y me parece que el Blanco y Negro, o sea, ahora no me imagino la película hecha en color, digamos. Fue una elección de darle, de hacerla en blanco y negro y de darle una estética de ciertas películas que tanto Darían como a mí nos gustaban y que me parece que se reflejan, ¿no es cierto? Un poco que retrotra películas de quizás de los años 50 o del principio de los 60. ¿En dónde filmaron? ¿En dónde rodaron físicamente? En un bar que está en Loyola y La Valleja, ahí en Palermo. En Palermo creo que es eso. En Villacrespo. En Villacrespo. Perdón. ¿Y cómo fue? Digo, rodaron en la ciudad es toda una aventura, ¿no? En realidad tuvimos muy... Tenemos que agradecerle a la persona que nos prestó el bar. Nosotros ahí fuimos con un trato por poco tiempo y después nos quedamos un montón de tiempo y el tipo nos aguantó, la verdad, que... Y esperamos eso. En realidad filmamos en el bar con el que hubo Mejor Onda, o sea, empezamos a buscar cuál era... Bueno, necesitábamos una esquina y empezamos a buscar nada, a ver quién nos prestaba, quién se metía en esa tarea medio cruel de dar su lugar para que se filme una película. Y bueno, nada, fue este hombre que se llama Seferino y la verdad que le debemos gran parte de la película porque casi toda la película transcurre ahí, ¿no? Va, no casi toda, el 70% de la película transcurre dentro de ese bar. Y se van cruzando historias que tienen que ver... Digo, acá cada vez que hablamos de bolivianos, hay que decirlo porque uno lo dice fuera de cámara, lo dicen los bolitas, esas cosas de discriminación o de xenofobia en los peores casos. Digo, ¿cómo lo tratas el tema? ¿Cómo aparece este personaje de Freddy? ¿Le pasa todo lo que le pasa al inmigrante hoy en día en Buenos Aires? Uf, qué sé yo, es muy raro. Yo como uruguayo soy inmigrante y no me pasó lo que le pasó a Freddy, de pronto. Yo creo que en realidad lo que es Bolivia es una historia particular de un personaje que uno, digamos, de hacer una ficción tiene la arbitrariedad de poder crear. Digamos, qué sé yo, uno trata de ser consecuente con la realidad porque, nada, yo personalmente creo que es la mejor manera de hacer películas, digamos, como de ser consecuente con la realidad que uno ve, ¿no? Pero, nada, hay una arbitrariedad dentro de la película. Lo que trata es de tener cierta cotidianeidad con lo que va ocurriendo. Inevitablemente hay un tema que fue ganando terreno mientras escribía la película que fue el de la xenofobia. O sea, en realidad la película parte de una historia de amor, de un cuento que es una historia de amor entre lo que serían Freddy y Rosa, o sea, entre dos personas que trabajan en un bar. En función de eso yo cuando empecé a escribir el guión le fui dando historia, le fui dando, qué sé yo, nacionalidades a cada uno de ellos e inevitablemente nada. O sea, había un conflicto ahí. Había un conflicto. En realidad Bolivia tiene más que ver con la xenofobia, con el enfrentamiento así, que yo lo veo medio tonto, ¿no? Un enfrentamiento que no termino de comprender entre gente de una misma clase social. Creo que más de eso es que la xenofobia, ¿no? Digo, es una historia de ficción, pero bien podría también tener algunos visos de documental. Recién hablábamos con los chicos de Radio Novarum que es documental. Sí, yo creo que todos los universos que a uno se le pueden ocurrir están dentro de este. O sea, inevitablemente cualquier cosa que uno se imagine siempre va a tener que ver con cierta parte de la realidad. Nosotros elegimos esa parte de la realidad y tratamos de que eso, no sé, tuviera cierta cordura dentro de la película. ¿Cómo fue, digo, desde tu trabajo, Julián, seguirlo a Adrián? ¿Cómo es trabajar con él? Bueno, con Adrián nos conocemos desde hace mucho, ya habíamos hecho algunos trabajos antes y, como decíamos, desde que arrancamos esta película, que los dos sabíamos con qué nos enfrentábamos porque, digamos, hoy en día hay muchas películas que en el cine argentino que se filman así, que empiezan con muy bajo presupuesto. Me parece que lo importante es, cuando uno las encara, saber con qué elementos cuenta y con Adrián sabíamos con qué elementos contábamos y nos conocíamos bien nosotros y conocíamos al resto de la gente del equipo que trabajó con nosotros y eso me parece que ayudó a que fuera todo bastante fluido el trabajo. Estéticamente nos entendemos muy bien, digamos, cuando hablamos de cosas, cuando él me presenta imágenes de cómo quiere que se vea la película y de qué forma quiere que sea, me resulta fácil entenderlo porque tenemos una relación de hace bastante bien. Fluida. ¿Y estás logrando que se plasme en la pantalla todo lo que se te cruza por la cabeza? Ay, no. No. Ojalá. Tendría que haber hecho 20 películas. No, qué sé yo. Yo tengo una mirada muy particular para con Bolivia. O sea, es una película que, honestamente, yo pensaba estrenarla hace tres años atrás. Digamos, lo de Canes nos sirve como para perder cierta subjetividad que yo no tenía con la película. O no, la película la quería y todo, pero ya la empecé a ver como una película vieja. O sea, el que la haber ganado en Canes no sirve para nada, para darnos cuenta que es una mirada muy subjetiva la que nosotros tenemos sobre la película. De hecho, ahora no vemos la hora de estrenar para realmente ver qué pasa. ¿Cuándo van a estrenar? Y en agosto. La idea es estrenar en agosto. Bueno, ojalá que sea con el mayor de los éxitos realmente. Y más allá de que él dice que es una película chiquitita, o que viene con su real modestia, que no es una pose y se le nota que es modesto, hay que decir que, bueno, desde Pichar y Rafazo estábamos esperando la nueva película de Adrián Caetano, por cierto. Bueno, esperemos que les guste ahora esta. Esperemos que nos guste, por supuesto. Muchísimas gracias, Julián. Gracias, Adrián. Gracias a vos. Y que se estrene Bolivia, ¿eh? Ya seguimos con el último bloque en un ratito nomás acá en Canal 7 Argentina. Almorzando con Mirta Legrán. Este lunes, un tema polémico. Las sátiras al presidente. Almorzan y opinan. Darío Lopertio, secretario de Cultura y Medios de Comunicación. Y los periodistas, Carlos Ulanovski, Pablo Sirven y Luis Pedro Tonic. Almorzando con Mirta Legrán. Este lunes a las 12.30 por Canal 7. Si estás harto de los que te acosan conduciendo. Harto de los que te pegan el camión o el auto atrás. Vos podés hacer que esto cambie. Mantene amplia distancia de seguridad con los que van delante o detrás de tu vehículo. Luchemos por la vida. Porque hay maestras que cantan. Hay otra Emilia en la casa y se te parece. Y hay maestras del canto. Teresa Parodi, el repertorio. En la cabeza las voces de mis amigos que me decían, canta algo conocido. Porque estás primero, después canta tus canciones. Y la de mis hijos, canta tus canciones, mamá. Canta tus canciones. Los personajes de sus canciones. En realidad mis canciones están llenas de personas que he conocido. Este domingo a las 22 con Ana Cacopardo por Canal 7 Argentina. Historias de vidas. Historias sobre mi pueblo que nunca oí. John Wayne. Odiaba el oeste y se consagró en los westerns. Evitó ir a la guerra y fue héroe del cine bélico. Delataba a sus colegas de izquierda. Sin embargo, es un mito y modelo de vida para sus compatriotas. John Wayne, a la derecha del mundo. Un informe imperdible de los documentales de la BBC. Este domingo a las 20 por Canal 7 Argentina. Y llegamos al último bloque de las mejores salas. Y nos vamos a regodear un poco con un hombre que sabe de cine. Le gusta el cine. Y por supuesto que distribuye el cine. Así que lo aplaudimos por esos emprendimientos. ¿Cómo estás? Pascual. Muy bien. Pascual Condito y Nicolás Condito. ¿Me lo presentás? Mi hijo. ¿Eh? Diez años. Está estudiando teatro. Le gusta mucho el cine. Qué bueno. Quiere ser distribuidor. ¿Con quién estudiás? Con Gabi... Gabriela... En Gabriela Iscovich. Mirá vos, ¿eh? Muy bien. ¿Tan duras las clases de actuación? No. No. Y vas a ser distribuidor como vos. Mirá en lo que lo vas a meter. ¿Cómo está el tema en nuestros días? Con alternativas, digo. Cine distinto, diferente, que está logrando su lugar en el medio. Esta semana que pasó, interesante, digo, con la película La Libertad, que se logró su super tapa ahí en unos cuantos suplementos de los diarios, suplementos de espectáculos. Tenemos un cine distinto, ¿no? En estos días. Sí, se estrena el jueves, la llevamos en la calle Corriente. Y bueno, este... El cine, los directores jóvenes están avanzando muchísimo y se está viendo mucho cine para futuro. Yo tengo muchos proyectos de películas que voy a distribuir. Todos directores jóvenes. Así que... Es una apuesta, ¿no? Digo. Sí, yo creo que es una apuesta. Es un gran trabajo. Yo a veces... Yo todos los días recibo uno o dos directores jóvenes que vienen con proyectos. Y a veces uno los escucha y se angustia porque algunos han hipotecado la casa y está buscando la fecha de estreno. O sea, yo creo que todavía nos falta el apoyo interno porque falta quizás, como pasa en otros países, que el cine de ese país se lo valoriza. Quizás los canales de televisión tendrían que apostar al cine argentino. En cualquier lado, una película local, la televisión lo devora, lo da a cambio. Y acá cuesta imponer el... digamos, dar segundo a cambio a los derechos de televisión, que es lo que le está faltando. O sea, el esfuerzo, yo escuchaba recién a los chicos del documental, que es la película que voy a distribuir yo. Pero no va a donde. Hace más de un año y medio y después llega el momento de la fecha y es que después es como que sale la criatura desnuda. Le falta el apoyo un poco de la prensa. Yo creo que el instituto, que ha hecho bastante por los directores jóvenes y el cine en general, tendría que, en el momento del estreno, que lo más importante, poner una cuota de apoyo. O sea, en cuanto a la prensa, en cuanto al lanzamiento. Sería muy importante que se incluya. Sobre todo publicidad, en difusión, en los grandes pulpos, canales, que esté presente visualmente. Que la gente se dé cuenta que, más allá de que las películas atacan desde el norte, hay muy buenas producciones aquí, locales. Es que si no pasa el esfuerzo de un año y medio, dos años, pasa desapercibido. Sí, cuatro años y medio, el caso Caetano recién. Claro, sí, sí, sí. Y aparte se ve que cuando hay un apoyo de la televisión, caso La Fuga, es un éxito brutal. Si estas películas... yo he visto películas en el cine y en el festival, como Solo por Hoy, Toca por Mí, que son películas, la película ahora de Ulises Dumont y... Rosario Gassino. Claro. Y que duran muy poquito y el público no lo puede llegar a ver. Es quizás porque le falta ese apoyo final. ¿Y qué es lo que has visto que se esté por estrenar y que vos digas, bueno, de lo que se viene es lo mejor? ¿Qué tenés en mente? No, es muy linda la película francesa, El gusto de los otros. Nosotros vamos a estrenar la película de Godard para el año próximo. Tenemos una película de Garci, con el chico de la lengua y la mariposa. Y después una película colombiana, La Virgen de los Sicarios. Y después, bueno, hay muy cine independiente, hay bastante. Una de Romer. ¿Notás algún cambio con respecto a años anteriores? Hubo, ya está asentado el tema del gusto del público argentino, que se definió un poco por el cine alternativo, el cine distinto al comercial. Sí, yo noto que se estrena muchísimo, pero quizás la crisis en este momento, es como que hay menos espectadores del año pasado. O sea, la gente antes iba toda la semana al cine, ahora quizás...